Música Bueno, un saludo muy especial, un abrazo para toda la hinchada del Poderoso, de verdad que estoy muy contento, me siento muy contento, me siento muy agradecido porque el Deportivo Independiente Medellín me vuelve y me da la oportunidad de estar en la familia. Me siento, aparte de contento, me siento nervioso, porque es una responsabilidad que la tomo con mucha seriedad y porque tengo que meter todos los sentidos para que la hinchada y nuestra ciudad tenga alegrías en este proyecto nuevo que estamos trabajando. Música Hace mucho tiempo yo he venido hablando con Don Raúl y no se daba la oportunidad por diferentes motivos, pero Don Raúl siempre me ha querido y esa es una de las anécdotas importantes que yo tengo en mi vida que donde yo fui a cualquier equipo y cualquier selección tuve conversaciones directas con el presidente. Entonces, me alegra mucho que Don Raúl me haya llamado porque me da confianza, porque sé que me va a respaldar, porque sé que vamos a ser amigos, porque vamos a luchar los dos por la institución y ustedes saben que nosotros acá queremos volver a rescatar y a poner al Medellín, al poderoso Odín, en los mejores lugares. Música Siempre trabajamos para eso. Siempre he querido quedar campeón con el Medellín y vos lo repito, tengo la oportunidad de nuevo, lo voy a trabajar, lo voy a luchar. Le pido a la hinchada que nos respalde mucho, que nos quiera mucho, como siempre, que sigan siendo fieles como siempre, porque vamos a trabajar bastante para que las cosas nos hagan bien. Música Bueno, el grupo de trabajo está conformado con Páncer Carvajal, asistente técnico, Daniel Gómez, asistente técnico, Juan Mauricio Roldán, preparador físico, Vidier Muñoz, entrenador de arqueros, y Oscar Pérez, va a trabajar con nosotros y con las divisiones inferiores. Música Bueno, hemos estado reunidos con directivos, con cuerpo técnico, todos estos días hemos venido conversando, entonces la labor ya empezó. Con el grupo de jugadores voy a hablar este sábado, voy a tener una presentación con ellos. Música Bueno, hemos tenido diálogos con el preparador físico, que es la persona que nos maneja los tiempos, que conoce su trabajo perfectamente, y está programado. Van a tener un descanso los muchachos, un descanso que les va a venir bien, donde no van a perder su condición, después vamos a hacer un reacondicionamiento físico, combinado con un trabajo táctico y con específicos, y vamos a estar rápido en la cancha para poder empezar el principio de enero, la competencia. Música Al hincha del poderoso, como siempre, el abrazo fuerte con todo el cariño, como les he dicho, siempre les deseo lo mejor a todos, que sigamos trabajando unidos, que cada día sean más fieles, que cada día nos quieran más, que nosotros los queremos mucho y los necesitamos mucho, para que todos tengamos alegrías y gloria en este nuevo proyecto. Música